¿Cómo continuar? Tuvimos conocimiento de que se estaba elaborando, estaba en fase de redacción cuando terminamos nuestro trabajo, el pacto social por la integración de Euskadi. Se definía como un compromiso común por la convivencia. Y lo que vimos era que había muchos objetivos coincidentes con lo que era nuestro proyecto. Y vimos que era una oportunidad de poner en valor el trabajo que habíamos desarrollado. Y pensábamos que era interesante aprovechar. Ese trabajo para hacer algo que pudiera apoyar este pacto social. Hablamos con las instituciones, nos contaron algunas cosas, pero decidimos ponerlo en marcha, sobre todo a través de distintos municipios, con sensibilidad respecto a estas problemáticas. Y bueno, pues entre estos municipios estaba Ghecho y allí nos encontramos con ECAEN, que fue bastante receptivo a nuestro proyecto y de ahí nace identidad de Ghecho. Que al final lo hemos definido, teniendo en cuenta todas estas claves, todas estas cosas que os he ido contando, que se crean las mismas pautas, pero al final lo que vamos a tratar de construir es, como decimos ahí, un relato compartido. Sobre las múltiples identidades y las identidades múltiples que conviven en nuestro municipio. O sea, un relato coral, hecho por los ciudadanos, utilizando diferentes herramientas para hacer un trabajo también que podemos definirlo como un proceso intercultural en sí mismo. Porque en las propias dinámicas de trabajo lo que tratamos es de crear grupos heterogéneos en los que se mezclen personas de distintas procedencias, para que también sirva para conocerse mejor y acceder también a otros ámbitos culturales con los que habitualmente no tenemos relación. Identidad de hecho se desarrollará los días 6, 7 de octubre, 10, 13 y 14. Los talleres de capacitación, la parte teórica y práctica, perdón, teórica y técnica, serán por la mañana, de 10 a 2, y luego las grabaciones, una vez creados los grupos de trabajo, definidos los guiones o las caretas de contenido, serán los días 3 y 14 de octubre en un año de mañana y tarde. Se realizarán en Rasteleco, en el edificio que está en la calle Lugur. Y básicamente el objetivo, el resultado, lo que queremos conseguir es hacer un documental de hecho relacionado con la temática de la que estamos hablando, aproximadamente 10 minutos, y luego extraer de todos los testimonios que podamos obtener 10 experiencias, 10 entrevistas que consideremos relevantes o más. Lo que nos dé, lo que veamos que es interesante, nos lo sacaremos. Luego todo este material lo difundiremos a través de los opositos propios del proyecto de Identigud. Tenemos una página que es identigud.org, tenemos un Facebook, y hay una plataforma audiovisual en la que colgaremos todos los vídeos. Pero además de eso, también desde el Ayuntamiento de Derecho y en las plataformas habilitadas por ECAI, bueno, desde Facebook, no me acuerdo el nombre, Hecho de Culturas, Hecho de Culturas, que lo hacemos al final, se publicará también, se difundirá a través de la página web, el canal de YouTube, de la propia área, e incluso está previsto que se haga una presentación pública y un debate respecto a la temática que todavía la fecha está por definir. Bueno, se trata de utilizar y reutilizar todo lo que podamos este contenido, este material, incluso relacionarlo con nuestras experiencias que queremos hacer en otras localidades de Euskadi, de manera que podamos realimentar y, bueno, si podemos, abrir un poco más el debate en torno a las problemáticas que puedan surgir en torno a todo esto, generar, crear materiales de comunicación que también sirvan para ilustrar todo esto. Y, bueno, la pregunta de por qué hoy estamos aquí, pues es clara, ¿no? Se buscan reporteros y reporteras móviles que quieran participar en este proyecto tan apasionante a realizar en el municipio de Derecho, pues, por vosotros, por la gente que conozcáis, que creáis que quiera participar, que le interese, o que puedan aportar algo que enriquezca este proyecto documental que al final queremos construir, ¿no? Bueno, podéis escribirnos si queréis. Aquí tenemos también unos folletos en los que tenéis información, más enlaces y nada más.